Y dijo, señaló lo siguiente, dice, ese día, la verdad es que tiene extensa la entrevista de Paola Correa, dice, yo vi a la Fernanda por última vez en la tarde, ella llegó con su amigo porque había ido a arreglarse las pestañas y llegó a la casa y estuvo paseándose por la casa de aquí para allá. Le ofrecí almuerzo, estábamos almorzando allá afuera y sí, estaba preocupada, no lo sé, sí estaba inquieta, intranquila. Es lo que yo noté, ella estaba muy contenta, de hecho, le había comprado ropa a la guaguita, siempre andaba tocándose la guatita, se miraba al espejo y estaba feliz. Yo le serví almuerzo, ella terminó, se fue a su dormitorio y salió. Y ahí no la vi más, yo pensé que había salido a comprar algo, jamás he dicho que discutí con ella, no fue una discusión, fue algo que yo le pedí y que a ella no le pareció que yo se lo dijera y no seguimos conversando en la mesa y se paró y se fue a su dormitorio, tomó su celular y salió. Pero yo pensé que había ido a comprar. Inspector, ¿qué le parecen las palabras de Paola, de la madre de Fer? Le veo mucho sentido a lo que ella dice, fíjate, y lo veo como un reclamo directo. Me recuerda al caso de Matute y yo en este caso, fíjate. ¿Por qué, Inspector? Yo lo veo con ese, lamentablemente, lo veo con el mismo horizonte. Creo que van a pasar los años y vamos a encontrarnos con un segundo caso Matute y yo, y es este caso. Y la crítica principal de ella es la que a mí me incomoda, porque le encuentro razón. Verdaderamente, al igual que el caso Matute y yo, yo pienso también de que no ha habido una buena investigación. Y creo que estamos ya en altura de decir que no ha habido buena investigación. Y la prueba esencial de ello es de que una diligencia que se hizo recientemente, debió haberse hecho 180 grados, mi querida señora. Exactamente al principio, exactamente al principio. Y si a esa hora, después de tanto tiempo, y usted no lo justifica desde el punto de vista policial, cuando usted repasa para atrás, dice, ¿y por qué no se hizo en ese momento? ¿Por qué? ¿Por qué no se abradó la casa de este señor en ese momento? ¿Por qué no se mostraron sospechosos en ese momento y se les pesquisó cómo se debía? No se hizo, sí es la verdad. Bastó la declaración de una, dos, tres personas y yo lo he dicho cien veces, las cobertadas que ellas dieron y quedaron todos felices y satisfechos y se hicieron a un lado. Entonces yo pienso que honestamente la investigación no ha sido o no ha estado a la altura. ¿Por qué? No lo entiendo, no lo entiendo. Hay dos policías que han trabajado en esto. Se han contrapuesto una con la otra, ¿sabe? Ellos dicen que no, se desmienten, no, si hemos estado de la manito. No, la verdad es que no han estado de la mano. No han estado de la mano cuando usted le pregunta a uno y después le pregunta a otro, se encuentra con que ha habido disparidades que son objetables a lo menos. ¿El secreto? Bueno, el secreto es obvio, ¿por qué? Porque resulta que hay etapas de la vida de ella que se insertan dentro de esta investigación que sitúan a la familia de ella en una incomodidad, para decirlo de algún modo. Pero el secreto... Y la madre, yo creo que la madre lo intuye, lo intuye también. Pero es que yo creo que ahí, no sé si después de ocho meses vale la pena mantener todo en secreto, porque el secreto también es para la familia. Recién la familia hace muy pocas semanas, a partir de su abogado, Pedro Díaz ha podido tener contacto con lo que está investigando el fiscal. Pero hasta hace semanas no sabían. Entonces el secreto, uno a la prensa, claro, le ha dado la posibilidad de especular muchas veces, y es a eso que se refiere la mamá de Fernanda, Paula Correa, cuando dice esta señora, por Raquel Artandoña, que dice que mi hija trabajaba para mantener la casa, no es verdad. Porque lamentablemente cuando hay una investigación que uno desde afuera dice, no está avanzando mucho, o están dando palos de ciego cuando secaron el canal, cuando fueron a la laguna, cuando sacaron la tierra de la casa de un vecino y terminó siendo un animalito que estaba enterrado ahí, una mascota. Bueno, se están dando palos de ciego, pero uno desconoce realmente cuál es el curso de la investigación y si están muy, pero muy cerca de llegar a la verdad que pasó con Fernanda. Y la familia yo creo que también siente lo mismo, porque se ha manejado todo con mucho secreto, con mucho hermetismo, y le van entregando información a cuenta gota. Y yo tengo la misma sensación, y derechamente pienso que vamos a hacer un segundo caso matute y yo pienso que vamos en esa dirección. Y se han quemado todos los cartuchos, ese es el cuento. Ahora que la policía ha hecho diligencia innecesaria, probablemente, pero con todo respeto, mi querida señora, usted se lo digo a la madre de Fernanda, usted también ha hecho que algunas diligencias que aparentemente no tenían relevancia se desarrollaran, como por ejemplo, y esto lo digo respetuosamente, como por ejemplo en la Laguna Carem. ¿Quién le aconsejó a usted? Que la policía debía ir a pesquisar. Cuando uno, si es cierto lo que a uno le dicen, de que fue un vidente o una vidente la que le aconsejó, obviamente que era una diligencia innecesaria desde el punto de vista de la ciencia. Entonces todos somos culpables en este sentido. Lo bueno está en que el sistema no ha desoído ni la voz de ella, de la madre, ni ha desoído otras voces. Entonces es el precio, fíjate, que se paga. Cuando tú tienes un tema de tanta relevancia en los medios de comunicación, de pronto tienes cosas que se dicen que están de más, pero es el precio que se paga. Porque lo malo sería que no se hablara de ella, porque yo le aseguro que si no se hablase de este caso, este caso la policía ya lo hubiera desestimado hace mucho tiempo. Pero viejo, igual a nivel de especulación es violento lo que vive la familia. Se ha dicho todo de Fernanda, le han imputado de todo tipo de delitos, se ha dicho todo de la familia, se ha tratado... Hay muchos panelistas en muchos programas de televisión que han tratado de una forma con mucha falta de respeto a esta familia. Entiendo el dolor que tiene la señora Paola cuando cuenta su vivencia, porque en definitiva es... Pero mira, yo no quiero defender ni justificar el actuar de ciertos panelistas, pero también trato de entender por qué de repente surgen este tipo de rumores. Y creo que la explicación está netamente en el secreto de la investigación. Cuando tú no tienes una vocería, aunque sea una vez al mes, aunque sea una vez al mes, surgen este tipo de especulaciones. Y sobre todo cuando también hay declaraciones del pololo, cuando hay diligencias que de repente nos hemos enterado en la bodega, pero nadie ha dado una versión certera de lo que sucedió en la bodega, o de lo que sucedió en la casa de Pettersen. Entonces te empiezas a alimentar de muchas veces de lo que te llega. E incluso en el barrio, muy poca gente también quiere hablar. Algunos por temor, otros porque dicen que hasta ni siquiera la conocían muy bien a Fernanda. Entonces todo eso, yo creo que también hay que hacer un mea culpa de parte de quienes están investigando, de que eso lleva a que en definitiva a veces se cometan irresponsabilidades o palabras demás que terminan por dañar a la familia. Pero eso también se produce por el mismo secreto, no cuesta nada. Está bien, es importante el secreto. Yo creo que es importante, inspector, el secreto de la investigación. Pero también eso se puede mejorar, eso se puede mejorar dando una versión, no sé, una vez al mes, por último. ¿Qué tan secreto es? Mira, yo te voy a contar una influencia. Yo, el último programa que fui a visitar a Sigamos de Largo, estaba allí un periodista del Bienvenido. Ya. Un hombre muy simpático, ¿cómo es que se llama? ¿Mauricio? Mauricio. Ese que está en pantalla. El mismo, y él nos contaba, a todos los que estábamos ahí, de que el jefe de comunicaciones de Carabineros les había entregado una información, bueno, secretísima, secretísima, no la voy a transmitir porque obviamente no más puede hacerlo y yo no puedo hacerlo. Y yo dije, y esta información ya había llegado por otros oídos a mí. Pero que el jefe de comunicaciones de Carabineros le entregue esta información a un medio de comunicación importante, por supuesto, otro matinal, estoy hablando de Bienvenido. Se lo habían entregado los periodistas de Bienvenido. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿hasta dónde esto es secreto? Me pregunto yo. ¿Es secreto si yo soy amigo tuyo? Yo soy el jefe de comunicaciones y yo, viejito, me gusta tu programa, ¿eh? Te lo cuento a ti, a ti, a ti. A los demás, no. ¿Sigue siendo secreto? ¿Te pregunto yo? Sí, pero tú... No, es que voy a esto. Es que no es primera vez. No es primera vez. Que hay una filtración. Que hay filtraciones. Entonces, ¿hasta dónde somos responsables los que recibimos estas filtraciones? De transmitirla o hacerla traslucir de alguna u otra manera la opinión pública.